Música Mi respeto para usted y antes de que empecemos a conversar recuerde que hay que comprar abrigo porque va a nevar el 12 en Dallas ¿Cómo está usted bacán? Bien, y va a nevar y todo eso, y va a haber la nieve A usted le gusta el frío Imagínate Usted se crió en el frío, ¿no? No, pero vine a este país a ver las cosas que no he visto nunca A ver la nieve Por eso tengo que agradecerte a ti Vamos a tirarnos bolas de nieve Bolas de nieve Vamos a calentarnos, aun cuando aquí no esté nevando Nos vamos a estar calentando El día que ellos se den cuenta que yo tengo un ojo aquí atrás Todos ellos van a estar más tranquilos Tomen a Indira que está tosiendo todavía Por favor, todavía tiene tos Tienen que aprender, tienen que aprender mucho Tienen que aprender mucho Ellos saben que ahí hay radares Los radares Bueno Que lo diga el Colorado, que lo tienen localizado Bueno, pues cuéntenme, bacán Bien, todo bien Yo lo veo muy bien usted No, no, yo estoy bien Ahora manejando carros de Molina a Ursel Qué clase de carrazo Eso nada más lo tiene aquí en Miami Marco Rubio y yo Y Díaz Valar María Elvira también María Elvira también María Elvira se lo dieron ahora Dieron un carro de congresista Me dieron un carro Yo me lo merezco Yo vine a este país a triunfar No vine a comer mierda Sí, sí Bastante, bastante pellosito yo manejé Bueno, pues cuénteme, bacanuti Ahora que lo veo vistiendo calzado de lana Cuénteme Todo bien Ruperto Ruperto Empátate conmigo para que tenga lo tuyo también Él cree que pidiendo y con el zapato ese Él va con que tanto Oiga, me como Vamos a gastar los dos zapatos Oiga, me como dice Guasasa Cada aguacate tiene su ventolera Tiene su ventolera No se preocupe Que viene para el bueno No se preocupe Cuénteme No, todo bien, Carlucho, pero